¿Cómo están amigos? Me encuentro en Quillacoyo. Un saludo para toda la gente que nos está viendo en las redes. Este es el anfitrión, este mi amigo que está ahí, el primo Molina. La casa de campo familiar de Quillacoyo, rústicamente diseñada, preparada para que usted se sienta precisamente como en casa de campo y en ambiente familiar. Ahí los aguaitos, incluso tenemos las jucutas ahí y obviamente las mancaconchas y los fogones a leña que desde muy tempranas horas de la mañana, el primo Molina se encarga de poner candela a punto para que el fidiusucho y todas las otras variedades que él ofrece, pato al horno, lápiz, conejo lambreado, etcétera, etcétera, sean servidos a los comensales que vienen a la zona norte de Quillacoyo. Vamos a realizar este especial con Primo Molina. ¿Qué tal Primo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto tenerte en Maikillacoyo y bolivianos por el mundo. ¿Cómo te sientes? Víctor Hugo, hermano mío y primazo mayor, bienvenido a la casa Popacho. Aquí estamos dando ya inicio a lo que es un jueves de fidiusucho. Como puedes ver, los ambientes son totalmente rústicos, hermanazo. Y a deleitar de toda esta sabrosura, esperando siempre a los comensales. Ya estamos comenzando el mediodía, ya van a comenzar a llegar los del banco, la Policía Nacional y la Alcaldía. ¿Esos son tus primos que tienen la atención en primera línea? Normalmente ellos son los que más visitan, hermano. Pero siempre está la gente de Valle Bajo, Valle Alto, Valle Central, hermanazo. Que aquí visitan y deleitan todos estos platos. Vamos a hablar, vamos a hablar brevemente del fidiusucho. Los ingredientes que utilizas, ¿desde qué hora ya estás con el fuego, la candela, la concha y todo ello? ¿Qué carnecitas estás sirviendo ahí? En fin. A ver, Víctor Hugo, hermano, esto ya comienza a hervir desde las 7 de la mañana. Ahora ya estamos a 12 en punto del mediodía. Normalmente el fidiusucho lleva colita, caui, costilla de cordero, brazuelito y el fabuloso pollito, ¿no? Eso es lo que otorgamos acá. Y está en base a lo que es un gigote de ají en vaina, molido en batancito. Y ahí está el resultado, el chiquísimo fidiusucho. Y ahí todos los platos que tú utilizas para poder servir, obviamente, ¿no? Exacto, hermano, exacto. Aquí estamos viendo siempre lo que es el... Todo lo que es tradicional de tu... La artesanía nacional, ¿no? Y más de nuestra tíaza natal que es Cochabamba, hermanazo. Por eso justamente nos destacamos acá en la casa de campo familiar porque todo es rústico. Utilizamos todo lo que es vaso. Y estas deben ser tus abarquitas que te ponen para trabajar, ¿no? A ver, a ver, agarra, agarra. Si estas abarcas hablaran, te contarían lo sacrificado que ha sido mi vida, hermano. Y gracias a Dios, todo ha salido perfecto. A ver, ¿te puedes poner, querido primo? A ver, ¿por qué no? O estar con los Nike. No, pues, tú sabes, el desazónio trae de todo un poco. Claro, ahí está, pero nunca hay que olvidarse de las raíces, pues, querido primo. No, 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 pues, papá. Claro, te voy a pasar su par más para que sirvas con esto y te podamos filmar ahí para que los amigos dentro y fuera del país te puedan ver como tiene que ser, pues. O te paso tu chulito más que está por aquí colgado. Ahí está con su chulito. Ahí está, primo, me gusta. Aquí está los rústicos. Gracias a barquitas, hermanazo. Hemos hecho, pues, especial este mundo bello. Que has trabajado tú la tierra con esto, has labrado, primo. Pero aquí estamos, pues, las jucotas y los callos, hermanazo. Tú eres hombre de tierra adentro, ¿verdad? Ahí está, hermanazo. Ahí está. Miren, me lo van a disculpar más bien. Claro. ¿Y cómo bailarías esa cumbia verde que está ahí? Hasta no hay paz con jucotas, una cumbia que hay que filmar. Cinco tiene que ser, ¿no? No, algo. Ahora vienen los platos. Te voy a filmar llevando tus platos. Estos son los platos del Fidius Uchus, ¿eh? Ahí está. Ahí están saliendo directo. Carne de pollo, el primo con sus jucotas. Exacto, hermanazo. Eso es atención personalizada y típicamente cochabambina. Ahí está. Así es, Vitor Hugo. El Fidius Uchus con su jugo. Aquí justamente estamos llevando ya los primeros comensales. Qué deleitan aquí en la casa de campo familiar el Fidius Uchus a leña. ¡Wow! Y sanamente los señores con su jugo del valle, ¿verdad? Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Tú lo tienes todo perfectamente controlado, Ramiro. Aquí la decoración es netamente típica. Típica, una colmenita. Por aquí tenemos otras cosas del oriente boliviano, por ejemplo. Cuadros, plantas, la naturaleza, las mesas. Todo lo has programado para que uno se sienta realmente en una casa de campo. Vitor Hugo, hermano, mira. Si no tengo el privilegio de llevarte a mi casa de campo, hermano, siempre me ha gustado el oriente boliviano. Y lo hemos tratado de hacer de esa manera, siempre yo queriendo innovar aquí en Valle Bajo, ¿no? En Quillacoyo justamente estamos, hermano, tratando de hacerlo ver una casita de campo oriental. Me encanta a mí todo lo que es mezclando o, ¿cómo se puede decir? Fusionando. Fusionando, hermano, la cultura cochala y la oriental. Bueno, justamente aquí tenemos lo que es la colmena, ahí los pututos, ahí las mesas rústicas de Buenavista. Aquí otros ambientes, ¿no? Sí, otro ambiente, Vitor Hugo. Ahí puedes ver también la parte criolla de Valle Bajo, Cochabamba, hermano. Ahí están los puños, los cántaros, hermano, de lo que era chichera, mi abuela. Tu abuela se dedicaba a hacer la chichera. Exacto, hermano, acá en Quillacoyo somos conocidos nosotros, porque mi madre, hija de una chichera muy conocida, doña Severina Vargas, acá en Quillacoyo. Vitor Hugo, hermano, como estás viendo, puedes hacer un panel ahí a la gente. Como los comensales llegan a la casa de campo familiar y la garapiña, el vicio, el neto de todos los dioses, papi, con la chichita de combullo y la frutilla licuada. Es muy importante que tenga el coco además, ¿no? Papá, ese es un aperitivo que se le pone para darle el gustito, clic, a lo que es la garapiña. Y ahí al conde lo van a tratar como los dioses. Pero papá, pues este se presenta todo lo que es Valle Bajo el Paso y él tiene que estar deleitando del néctar de los dioses, que es la garapiña. ¿Y cómo se toma eso? ¿Directo así? No, no, aquí la tradición, Vitor Hugo, ese hermano, puedes ver en los comensales, toman directo del balón. Del balón, aquí no hay tutumitas, no hay nada. Por eso justamente le hemos puesto casa de campo familiar. Tiene que ser todo en grande y justico, papá. De aquí con dos te cargas dos también, hermano. Muy bien, entonces ahí va a empezar el conde. Ahí está. ¿Cuántos litros se estará tomando ahí? Un balón tiene tres litros, hermano, tres litros de garapiña. Medio litro ya entró adentro el conde. Ahí para el compadre y va a finalizar el querido primo. El primo del pueblo cochabambino, del pueblo quillacoyeño. ¿Quieres darle una garapiña? Dale, dale, dale. Dale como anoche, primo. ¿Cómo ha estado anoche, primo? A ver, un enfoque a mi pancita, hermano. A ver, de perfil, por favor. Exacto, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale esto? Este es pues lo de anoche, Vitor Hugo, la tradición quillacoyeña. Esta es mi cancilla. Vitor Hugo, ahora me toca a mí y luego tú te sirves y yo te firmo, hermano. Muy bien, perfecto. Salud, hermano, salud. Ahí está la garapiña, el néctar del valle. Qué delicia. Frutilla, coco, chicha, garapiña. Ahora, dale, dale, vico, vico, vico. Servite, hermanito, servite con mucho cariño de parte de todo Quillacoye, hermano. Vos siempre estás haciendo estos enfoques tan lindos a toda la sociedad quillacoyeña y lo más bello que muestras al mundo entero, lo que es nuestras raíces culturales, hermano. El cancilla de los bolivianos fuera también. Exacto, exacto, hermano. Salud por los bolivianos, entonces. Servite, servite, viquito, hermano, dale a gusto. Ahí llega el primo con vitamina y batería para la música. Vico siempre la bandita sin chupita, no actúa. Ahí está la banda, ¿cómo se llama la banda? Candela, ¿quién es el director del equipo? Ahí está el director. ¿Cómo está? Un saludo. De Quillacoyo, ¿no? Desde Quillacoyo para todo el mundo. De Quillacoyo para el mundo, ahí está la candela musical. La banda de los quillacoyeños. La banda de los quillacoyeños. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Muchas gracias entonces, el teléfono primo, la dirección ya sabemos, tres cuadras del colegio Calama subiendo hacia el norte. El teléfono para las reservas y los días de atención. El teléfono sería el 7791-7791 y los días de atención son todos los días. ¿Sabes? Sí, exclusivamente todos los días son diferentes. Comenzamos de domingo a lunes. Y la dinámica de la Casa de Campo Familiar comienza desde la banda, que es el día jueves de Pidinsucho. Viernes que es folclórico, sábado electrónico y domingo familiar con mariachi y caja china se la llama. Porque viene un trío que viene un trío que es peruano con los boleros con caja, guitaza y el son peruano que deleita a la clientela de la Casa de Campo Familiar. Primo, muchas gracias. Disculpe, hermano, estoy muy agradecido por el enfoque que me das. Tú siempre, hermano, haciendo grandes a los quillacoyeños y sobre todo, hermano, a los bolivianos. Enfocando lo que es nuestro esfuerzo de trabajo. Y lo más bonito, la amistad que vos adquieres con toda la sociedad, hermano. Estoy muy, 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 muy agradecido por tu visita, hermano. Y gracias por todo. Que Dios te bendiga y miles de bendiciones, hermano. Gracias, primo. Igualmente para ti. Un gusto.